A casi una semana de finalizar el año 2023, el diputado federal Alberto Batún Chulim señaló que aún queda mucho trabajo por realizar, por lo que al momento se sigue legislando a favor de los quintanarroenses. Por tal motivo se dijo satisfecho por el trabajo realizado, ya que han aprobado varias leyes y reformas que están en su judiricción, como lo son extorsión en parejas, violencia vicaria, violencia en el obviazgo, entre otras más. En cuanto a la extorsión en parejas, mejor conocida como la Ley Olimpia, fue aprobada con 23 votos y se trata de la violación a la intimidad sexual en el Código Penal Federal, por lo que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia castigaría con cárcel el uso de tecnologías para exponer, distribuir, exhibir, transmitir, intercambiar o compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual de una persona sin su consentimiento, iniciativa que impulsó el diputado Alberto Batún Chulim. En cuanto a las iniciativas aprobadas, tenemos la extorsión, violencia vicaria, violencia en el noviazgo, entre otras más que están buscando siempre proteger a uno de los doctores pues como es la mujer. Pasa cuando una pareja ya con la que más hace la confianza, se toman fotos, audio o video. Pero llega un momento donde hay una ruptura y alguna de las partes se queda con un sentimiento. Y cuando la otra persona quiere hacer su vida o ya no quiere estar con la persona, la otra persona lo quiere extorsionar con el audio, video o fotos, si me dejas las exhibo. O puede pasar, o sea, si quiere que no la exhiba, te pido un apoyo económico. Eso ya es un delito. Si la persona lo denuncia y lo comprueba, hay pena de cárcel. El diputado federal comentó que al momento ya fueron aprobados seis leyes que impulsó en el Congreso del Estado, como la de un mayor presupuesto al municipio de Carrillo Puerto, así como de dotar de más medicamentos para el Estado. Somos de los diputados más productivos en Quintana Roo. Tenemos seis leyes ya aprobadas, que hoy son ley, contento y orgulloso. Leyes en favor de la mujer, leyes que están cambiando la vida de millones de mexicanos y mexicanas. También tenemos un positivo para Carrillo Puerto, más recursos. Cinco millones de pesos en derechos para las personas que viven cerca de la playa, poniendo con la playa, que antes tenían una tarifa muy baja, que no era conduente en el Estado. Hoy ya están pagando lo que corresponde. Entonces, ya estamos buscando recursos para Felipe Cariopuerto y estamos ahorita gestionando medicamentos para Quintana Roo. Si bien comentó que ya hizo su registro para continuar su trabajo por la Cuarta Transformación, señaló que espera ser favorecidos en las encuestas y de no ser así, comentó que trabajará desde cualquier trinchera en beneficio de los quintanarruenses. Con imágenes de Diego Pech, informó para Notivision, Joel Paul.